Abre bien las orejitas Y con lo opuesto hay vida que a gustito que se está Suspendiendo el derecho a retarte este pecho Aprobando el sentido de amar Respirando el suspiro, dando brisa al retiro Devorándote la vida en un segundo Pretendía ser un bolero, resultó ser una romba Auguraba un futuro negro, acertó pero fue incierto El camino, mi regalo, la ciudad rendida a tus pies A tus pies Recorriéndote a tramos, susurrándote al oído Las caricias se perdieron en tu lecho Decorando las paredes de un azul oscuro claro Pero traspasando la frontera lo he bailado Pretendía ser un bolero, resultó ser una romba Auguraba un futuro negro, acertó pero fue incierto El camino, mi regalo, la ciudad rendida a tus pies Con la esperanza puesta en el camino Dejando de lado ese easy que al final no supo resurgir Ahora, coged de la mano a la persona que tengáis cerca Y emprended el viaje que tanto anheláis Hoy, mañana será demasiado tarde Y recordad que la ciudad se rinde a vuestros pies Pretendía ser un bolero, resultó ser una rumba Auguraba un futuro negro, acertó pero fue incierto El camino, mi regalo, la ciudad rendida El camino, mi regalo, la ciudad rendida a tus pies Minuto, mi regalo, la ciudad rendida a tus pies Toda la comunidad Gracias.